Gracias por haber ganado la semifinal, por estar en tu sexta final y por tus 25 años de edad. Muchísimas gracias por todo. ¿Tienes la sensación de que ha sido un partido a rachas, entrecortado, como el viento? No, para mí ha sido un partido muy bueno desde mi punto de vista técnico, mental. Yo creo que no se aprecia desde fuera el viento que hace ahí debajo. Especialmente jugar a favor de viento era mortal hoy. Era muy, muy difícil porque te daba mucho miedo golpear la pelota y yo creo que a los dos nos pasaba lo mismo. Yo creo que por las condiciones que había, el partido ha sido de muy buen nivel. Creo que he estado acertado en los momentos importantes. Estoy muy feliz porque creo que da un paso, otro pasito adelante. Creo que estar en la final de Roland Garros otro año, por sexto año, es algo que ni en mis mejores sueños hubiera pensado. Y la verdad que ha sido un torneo duro, pero los cuartos y las semis yo creo que han sido dos partidos muy importantes para mí. Y ahora hacer lo posible en la final. Rafa, y muy positivo, puesto que en situaciones límite ha sido casi un vendaval. He jugado bien en los momentos importantes. Sí que es verdad que en el 5-1 del primer set he jugado un juego malo con el 5-2 con mi servicio. He pegado en el 30-15 y en el 30 iguales dos bolas fuera de primeras. Eso sí que ha sido negativo. Después se me ha complicado mucho. De hecho, Andy ha tenido gola de 5-5 por todo lo más creo que ha sido un partido de muy buen nivel. Ha sido un partido largo y yo creo que mentalmente, físicamente, me ha venido muy muy bien. Y eso es bueno, no resolverlo en situaciones comprometidas, difíciles, porque si echamos la vista atrás y nos centramos en Miami, cuando Jokovic te ganó en situaciones límites, puntos importantes, evidentemente tienes, sea cual sea el rival el domingo, tienes que extraer muy buenas sensaciones, Rafa. Bueno, cada día es un mundo diferente. La verdad que son situaciones completamente distintas, no hay que irse tan lejos. Lo que hay que irse es a este torneo, que sí que en situaciones complicadas como en la primera ronda contra Isner, los tie-breaks, y según qué momentos también pues la ansiedad me había podido, cosa que llevo dos partidos que no lo siento. Siento que puedo jugar todos los partidos con todos los puntos con normalidad, todos los puntos con intensidad y con la cabeza. Frías, simplemente pensando en el punto y nada más. Felicidades de festejar tu 25º aniversario, Rafa. Bueno, muchas gracias.